Este joven que ingresa en camilla hasta el hospital Jorge Reate Impiura sufrió un desmayo en pleno centro de la ciudad, producto de un paro cardíaco. Efectivos de radiopatrulla lo trasladaron hasta el hospital para que le brinden las atenciones adecuadas. Se pudo conocer que hasta el cierre de la edición los familiares del joven no acudieron al hospital, por lo que si usted lo reconoce comuníquese con la policía, estarían en busca de su familia. Gracias. Gracias. Gracias.